El día de hoy vamos a preparar un picadillo vegano para aquellos días que queremos descansar de la carne, les va a encantar porque está muy sencillo de hacer. Vamos primero a sofreír un poquito de cebolla en un sartén, yo estoy usando aceite de aguacate, pueden usar aceite de oliva también y la cebolla es realmente al gusto, yo estoy usando una mediana, le pueden poner un poquito más, un poquito menos. Vamos a poner también ahí de uno a dos dientes de ajo junto con la cebolla bien picaditos y vamos a esperar a que se pongan transparentes. Una vez que ya estén así entonces vamos a añadir los demás vegetales también bien picaditos que es una calabacita, la zanahoria y también le vamos a agregar un poco de papa, una papa más bien suficiente. Ahora, le pueden ustedes poner otro tipo de vegetales, por ejemplo le pueden poner elotes, le pueden poner berenjena, o sea realmente aquí ustedes lo pueden personalizar como quieran y realmente pues son estas verduras que yo tengo son las que hay en mi casa y son como más típicas del picadillo pero le pueden poner otra cosa. Ahora, para el siguiente punto vamos a utilizar soya texturizada. Esta la encuentran en tiendas naturistas o en algunos supermercados ya. Vamos a poner a cocer una taza de soya texturizada y después la vamos a enjuagar y se tiene que ver así. Esto va a ser lo que nos va a dar la consistencia de carne, digamos que es el sustituto de la carne y ya sabemos que la soya pues es rica en proteína, ¿no? Entonces la vamos a añadir ahí ya cocida junto con los demás vegetales ya picados y lo vamos a sazonar. Yo le voy a poner sal, pimienta negra, le voy a poner un poquito de cilantro deshidratado, le pueden poner alguna otra especia que ustedes quieran o si ustedes cocinan normalmente el picadillo con algún tipo de especia en especial, lo pueden añadir sin ningún problema. El punto es condimentarlo bien para que quede un sabor rico, ¿no? Si tienen un condimento de carne también lo pueden añadir y le va a dar aún un mejor sabor. Vamos a revolverlo ahí muy bien y posteriormente vamos a añadir una taza de caldillo de jitomate. Este lo pueden comprar o lo pueden hacer ustedes y después le vamos a añadir un poquito más de agua. Esto va a depender mucho de qué tan líquido, qué tan caldoso quieran ustedes su picadillo. Yo le añadí más o menos una media taza más y ya, así me gusta, no me gusta que quede súper súper líquido, muy muy aguado. Lo puse, lo tapé y esperé a que hierva. Una vez que empiece a hervir lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 3-4 minutos y después ya va a estar listo. Ahora para servir, para acompañar, a mí me gusta poner frijoles refritos, entonces en otro sartén pongo también muy poquito aceite. En este caso se me fue un poquito, pero no debe ser tanto. Pongo mis frijoles ya cocidos y los voy a machacar con uno de estos artefactos de cocina o lo pueden poner en un procesador de alimentos también y lo vamos a dejar también que se cocine ahí los frijoles, ¿no? De hecho lo pueden hacer sin aceite y también queda súper bien. Y listo, ya está nuestro guisado. A mí me encanta comer este picadillo ya sea en tostadas o en tacos. Entonces aquí como se los voy a enseñar, pues es sobre una tortilla de maíz. Primero le pongo los frijoles que también son carbohidratos de buena calidad, tienen proteína vegetal y posteriormente pues encima le pongo ya la soya texturizada con, bueno, ya más bien el picadillo y créanme que queda uno súper satisfecho como para cenar o para comer. Es un platillo que los va a sacar de muchos apuros. Inclusive encima le pueden poner si es en tostadas un poquito de lechuga y queda increíble. Entonces muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Nos vemos próximamente. Les mando un beso y que estén súper bien.